Yo espero... El arte ha muerto No hay sentimiento Esto no es arte Esto es entretenimiento Bienvenidos a Radio Acrola, esto es Arte por el Sumidro Y hoy vamos a hablar de Mozart Para esta labor me acompañan Rubén Lovato, Mareteche García, Javier Salcedo, Esteria Moreno desde Valencia Que nos trae un test muy interesante Yo soy Jorge Santos, bienvenidos Vamos a empezar con Mozart Vamos a empezar porque se llamaba Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart Esto es que le llamaban Mozart porque es de todos los nombres que tenía El único que puedes leer sin que parezca que te está dando un ictus Pero, pero, entre todos los ictus, el Amadeus No está, se lo sacaron del coño, en plan Amadeus O sea, entre todos los nombres que tenía para elegir, Vice inventa otro Sí, exacto, es como me llamo siete formas Es que no se podía decir eso Es que no se pueden pronunciar Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Pero el Wolfgangus bien que se lo dejo Wolfgangus es un poco... Es una enfermedad de la polla Tiene Wolfgangus Hay que amputar Estaba un poco ya más difícil Es que eso no es comercial No es comercial Amadeus me pareció como... Amadeus, mira, se han hecho hasta una peli que se llama Amadeus Sí, es verdad Bueno, vale, ahora vamos con lo bueno Me he metido en Wikipedia para empezar las cosas tal Y no he podido bajar de la puta foto Ahí me he quedado Me he quedado en la foto, ¿vale? De foto sale el mitiquísimo retrato de Mozart de toda la vida Con una chaqueta roja así como de lado ¿Sabéis cuál es? El mítico, mítico, mítico este Que va a poner aquí Salcedo Vale Ok, pues ese retrato Leo el pie de foto y pone Retrato póstumo Obra de Barbara Kraft Digo, ok, retrato... O sea, solo hay dos formas de hacer un retrato póstumo Que es Hacer un retrato sobre otro retrato O hacerle un retrato al fiambre Esto era un retrato de otro retrato Pero claro, de un retrato a otro Pierdes Se desfigura Entonces me he puesto a buscar otros retratos de Mozart Y no se parece nada de uno a otro O sea, quiero decir No tenemos ni puta idea de cómo es Mozart No sé cómo es, ¿sabes? Lo de la primera O sea, lo de la... Pero, pero hay retratos... Hombre, claro, habrá vídeos retratos de vida Claro, pero que como son de autores diferentes Entre uno y otro no se parece una mierda En plan, son como dos personas diferentes No lo reconocería Casi tu conocimiento es la foto de Wikipedia No sabes cómo es Mozart No, no, ni cualquiera de las otras Porque luego hay otras que no son la de Wikipedia Que son retratos de repente La familia Mozart Y salen ahí todos los Mozart Pintados por una persona Mozart en su adolescencia Pintado por otro Mozart adulto Pintado por otro Y entre ellas no se parecen nada ¿Sabes? O sea, no se parece... No se parece Mozart Esto me ha recordado una anécdota De una vez Lo del retrato del retrato Una vez que me fui a apuntar yo al gimnasio Y llegué con mi... Llegué con... O sea, llegué con mis 50 euros para pagar Para que me dieran de puto alta Y poder entrenar Y me dijo La chica, tienes que traer unas fotos de carnet De Mozart Mía Y me dijo... Y le digo ¿No me la puedes hacer con la webcam que tenéis ahí? Me dice No Porque tienes una foto, foto Y yo Vale Me voy A mi casa Ese día ya no voy al gimnasio Al día siguiente voy Me hago las fotos Típica foto de carnet Vuelvo a ir y voy con la foto Y digo Toma su foto Y coge la señora Con su pedazo de papo La webcam Y mi foto Y hace... ¿Sabes? Hizo un retrato de mi retrato Maravilloso Me dejó totalmente soqueado En plan No puedo hacer nada más Bueno, el caso Todo esto venía a que Volviendo a Mozart Ninguna de las formas de hacer un retrato de Mozart Es fiable Entonces No sé cómo era Mozart Entonces ¿Quién me dice? Pero ni de nadie entonces Ni de nadie, claro O sea, la historia es en plan Que yo no sé cómo es nadie antes de la fotografía O sea, que si yo ahora Me cruzo a María Antonieta por la calle No sé qué es ella ¿Sabes lo que te digo? Igual no la reconozco Hombre, estaría chungo No la puedo No, porque ¿Cómo sabemos Que en la época victoriana? Sin peluca pierde Y sin cabeza Vale, pero cómo Claro, pero puede ir así Pero cómo sabemos Que en la época victoriana No se inventó La máquina del tiempo Como en la película homónima Con Guy Pearce y Jamie Irons De un hombre que quería ir al futuro Para encontrar la cura Para su mujer Que se pasaba Pero ¿te acuerdas? Que se pasa de rosca Y ¿Vamos a hablar de lo mismo? Ah, no, que estabas más picante No, no Estabas más picante Y se oía muchísimo Pensaba que te estaba Vale, bueno Que quién nos dice Que no Que no existió Esa máquina del tiempo En la película De Jeremy Irons y tal Y de Guy Pearce Que tiene un accidente Entonces llega a un sitio Donde se acaba el mundo Y hay un holograma negro Que es como Alexa Pero con cara Y le dice que efectivamente Petamos la luna Que se fue toda la mierda Y que entonces Ahora intenta utilizar la máquina El tiempo otra vez Pero se le cae un reloj fuera Lo coge ¿Lo habéis visto, no? Sí En plan, de repente se pega una hostia Se va a tomar por culo De lejos el tiempo Y se va tan lejos Que hay como malos Que viven en cuevas Que te secuestran Pero que Guy Pearce Al final gana Aunque no me acuerdo la verdad Muy bien, ¿cómo? Tienes una banda sonora De puta madre De Rubén crujiendo Y te digo más Y te digo más ¿Cómo sabemos que Mozart Existió? ¿Sabes? O sea, quiere decir ¿Cómo sabemos que nada existió? ¿Cómo sabemos que todo esto No es una puta simulación? O sea, Elon Musk Dice que hay una posibilidad Entre un billón De que no seas una simulación Porque nosotros ¡Por qué no! Espera, déjala a cabo Déjala a cabo El juego de la asistencia Alguien es de Elon Musk ¿Qué pasa? Pero termínalo Lo siento Te lo he pisado Vuelve a empezar Lo siento por la broma No pasa nada Hacer bromas a tu puta casa No pasa nada ¿Cómo sabemos que todo esto No es una puta simulación? Porque Elon Musk Dice que hay una posibilidad Entre un billón De que no sea una simulación Porque nosotros tenemos La tecnología Como para desarrollar Simulaciones complejas Y al ritmo Al que va el desarrollo De la inteligencia artificial Pronto se van a hacer Como submundos Entonces La teoría es De todo esto ¿Cuál es la posibilidad Que nosotros seamos los primeros? Pues muy baja Realmente Pero por otro lado También lo decía Elon Musk Que es una persona Que iba a hacer un coche irrompible Y un señor Con una camiseta de manga corta Tiró un bolón de acero Y petó los dos cristales Así que tampoco hay que fiarse A pie juntillas de Elon Musk Pero vamos Que igual Todo esto es una simulación De hecho En la que Solamente se han desarrollado variables Desde el 2 de enero De 1990 Que es el día que yo nací Y todo lo demás Es background de la historia Y vivo en un show de Truman Rubén Igual me está dando señales Tú no tendrás un tatuaje El show de Truman ¡Oh! ¡Especial teta! Bueno Bueno esto En iVoox no lo estáis podiendo Así que por si no Nos vemos luego Buenas noches Buenos días Y buena suerte Y no has dicho mal Es que coja de película Bueno ¿Cuál es vuestra Vuestra obra favorita De Mozart? Chicos Bueno Esperemos a ver ¿Cuál es vuestra obra favorita? Vale ¿De Mozart? Mi Sí Mi obra favorita Es La flauta mágica La ópera en sí Ya está La ópera entera Así de sencillo Sí No sé Porque es bonita Y como así Son curiosines Y tal Es que tampoco La flauta mágica Escuchadla chicos Pagadla Venga Vale Teresa Yo voy a decir una Que se llama Lech mit arch O sea una cosa así O lámeme el culo Literalmente se llama Y es una canción muy bonita Que tendréis que escuchar todos Que no Es una canción con coros Es una canción que con Corus Con coros Que van diciendo Chúpame el culo Chúpame el culo En alemán Lame el culo En alemán es lame No porque durante mucho tiempo Se tradujo como Bésame el culo Pero luego vieron el matiz diferenciador Y es lámeme el culo La traducción correcta La diferencia entre besar y lamer el culo Es importante Bastante Yo prefiero que me lo laman A que me lo es Bueno ya Pero si no he hablado de besar Yo he dicho chupar Claro claro Sí 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 Chupar y lamer Chupar y lamer Hay matices Hay matices Yo creo que es como Entre follar y hacer el amor Chupar y lamer ¿No? El matice es el mismo Es que quizá el chupar Tiene más su opción El lamer es más perruno No sé El chupar El chupar para mí Está entre el sorber Y el lamer Es como la conjunción Radio Crula SMR Sí Oh oh O sea chupar Sorber y lamer Sorber, chupar y lamer Sorber, chupar en medio Y lamer Exacto Ajá Yo no tengo Yo no tengo veras favoritas Que no No sabes quién es Mozart O sea sí Pero es como que O sea es decir No sé Sé lo que tiene Creo que no era una simulación Era todo demasiado real ahí fuera Y he tenido que pagar el IVA Tú ya no tienes obra favorita de Mozart No, no tengo Bueno he puesto en la parte de la película de Amadeus Cuando imita a otros músicos Ajá Buenas pranks hacía Sí Muy pranquero Mozart ¿Cómo se llama este de las pranks? De YouTube ¿Castello? No No son pranks Ahí se me ha olvidado El tonto este Sí, el tonto este Tiparraco Tiparraco El tiparraco este El tiparraco este Unas bromas Elaboradas Finísimas Vete ahí a esa tía Y le dices que Eh 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 Le dices la diferencia Entre sorber y chupar Y lamer Eso es un chiste interno Que no has entendido No Porque te has ido a hacer el paripé Te has perdido la realidad ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno ¿Tenéis algo más de obra favorita? No, no, no Está todo hablado ya Está todo hablado Vale, pues Eh Pues María Teresa Nos trae una sección Bueno Sobre Wolf and Amadeus Mozart Mi sección La ha fastidiado Eh La sociedad Y S-Word Ha fastidiado Mi sección Eh Me hace mucha gracia Porque yo esta sección La llevo teniendo pensada Desde hace un buen tiempo Desde que sacamos el nombre De Mozart del bote Pero justo hace unas semanas Twitter se volvió loco Porque alguien subió un vídeo De un concierto de Bad Yal En el que cantaba su último hit Zorra Y muy chulito Alguien dijo Pues que El día que Mozart y ACDC Hicieran un temazo como ese Podríamos empezar a hablar Me gusta Mozart y ACDC Pero en plan juntos Como un crossover Como que cuesta juntar a Mozart Comprendo Que quiere decir Que son como los pilares Del viejo pollismo Para mí O sea Entiendo Ojo, ojo ACDC lo entiendo Pero que Mozart Sea el pilar del viejo pollismo Es muy muy viejo polla Es muy muy viejo polla Es ancient viejo polla Eh Esto obviamente Pero eso ya es polla vintage Ya no es viejo polla Es polla vintage Pero es polla vieja Vieja vintage Vintage Esto obviamente no fue bien recibido Por los boomers Tanto reales como de espíritu Que quedaron indignadísimos La indignación Aparte también salió Más cosas O sea Salieron más cosas Y salieron remesas de memes Que es básicamente lo que salió Pero yo digo Nadie me he lanzado Y me refiero Y me refiero que más allá De las perucas Que ambos son fans de llevar Y derecho De que ninguno de los dos Se llama Como Le llaman normalmente ¿No se llama Pat? ¿Eh? ¿No se llama Pat? No, no se llama Pat Se llama Alba ¿Se llama Alba Jial? No, tampoco Se llama Alba Farelo Alba Farelo ¿Cómo puedes tener un nombre tan guay? O sea, ¿cómo te puedes apellar Farelo? Decir Necesito algo más flow Como Jial Jial no, Jial Pero escribe Jial Pero escribe Jial, ¿no? Farelo Sí Pero escribe Jial, ¿no? Pero Jial Pero que Farelo me parece la polla Bueno, pues aparte de llevar pelucas Y de tener un nombre Que no es el suyo de verdad Pues tienen más parecidos Para ello he traído la letra De una canción de Bat Yal Llamada Internationally Y voy a ir apuntando Como Mozart cumple punto por punto Con la mayor parte de cosas de las canciones Ya de hace tres siglos, ¿eh? Pero bueno Ready Vamos Todo está sold out Hemos visitado once países Los bolos llenados Hemos estado por todos lados Todo bien cobrado Cada fin de nos vamos por ahí Y está pagado Y está pagado Y es cierto que Mozart ya empezó a dar conciertos por el mundo Con seis años Bat Yal no comienza su carrera hasta los 19 Pero tengamos en cuenta que en aquella época El trabajo infantil En la de Mozart Estaba bien visto y ahora no Sigamos Mozart también Como Bat Yal Hacía sold out Allá donde iba Y visitó muchos países con su padre Tocando Pato Cristo Y alojándose pues a todo lujo En palacios Cosas Casas Bueno, en fin Cosas y casas, ¿eh? Cosas y casas Luego sigue la canción Me miras por detrás Estoy rica Tú lo estás Vale Es cierto que Mozart no estaba rico como Bat Yal Pero Bat Yal tampoco es una belleza de esas que se dicen como super Que la dices y dices Oh, es super guapa Es guapa Pero porque tiene rollo, ¿no? Por decirlo de alguna manera Pienso yo, vamos Es mi opinión Pero se ve que Mozart Pues conquistaba más a la peña También Tenía por rollo Por rollo, ¿no? Por rollo tenía En qué gracioso eres No, ese chiste lo has hecho tú Yo he dicho por rollo normal Ah, bueno No sé No, no era un chiste de porrito Yo esas cosas no las hago, hombre Es que tiene gracia porque Bat Yal en los conciertos Le sacan carteles que pone Bat Yal, ¿cómo te lias esos porros con esas uñas? Es una cosa que se repite mucho Un humor porrito Me perturba mucho más Cómo se limpia el culo Que cómo se hace los porros A mí también me perturba más Pero bueno Supongo que es más raro De llevar a un concierto eso Pero bueno Claro, pero No sé ya por dónde iba Pero bueno Ah, bueno Pues que Mozart también Se ve que como atractivo Pues no era Pues bueno Según parece Bueno, decían que tenía la cara picada de viruela Eso ya algo dice Pero luego está Pedro Sánchez Que también tiene la cara picada de viruela Y madre mía Papito Blackberry ¿Y cómo se llama este Telecinco que presenta? Que también tiene la cara picada de valle de... Sí Sí, ¿no? Todos sabemos de que no Sí Pilario Pino No Tiene picada de pelo ¿Por qué no me dejas de sabotear la sección? El tercer Jordi Cruz Pero bueno Pues este señor se ve que conquistaba mucho más a la peña Porque tenía su humor un poco más bien verdosito En plan Que mandaba cartas muy, muy guarritas a la gente Y porque ser un tío que iba como muy de frente Eso es lo que dicen Que era como lo más atrayente de Mozart Yo sincero Lo que sí que es un hecho Es que Mozart era una loca De cuidado Y le molaba la jarana Y yo soy team De que si la actualidad hubiese estado aquí Pues hubiera aprendido a perrear fino Además tenía Tourette's Síndrome de Tourette's ¿Sí? Sí, sí Y empezaba a soltar palabrotas, insultos Así que como la va ya enseguida Te he puesto a un zorra O un puta Y te queda tan a gusto He vuelto zorras ¡Pero, perro, perro! ¡He vuelto zorras! ¡Ey! ¡Ey! La radio Lo más radiofónico que hemos hecho nunca Primer efecto de la historia de... Programa número 37 Primer efecto Seguimos con la canción Tengo to, tengo alcohol, buena vida, mucho work Mucho work tenías Mozart sin duda Y seguro que alcoholazo también Aunque supongo que cuando tenía 6 años no Pero sí más adelante O no, quién sabe Porque ya te digo El trabajo infantil está aceptado Así que también puede estar otras cosas Seguimos Cada fin de un bolo Nos vamos para el airport Yo vivo en hoteles Nos vamos para London Estos van diciendo Que he tirado del money Yo grabo en mi casa Sueno internationally Mucho Hay que analizar aquí Porque es muy larga la de esto Pero para empezar Se repite La ajetreada vida Que lleva la Batyal Y que también hemos visto Que Mozart llevaba Y que le obligaba a vivir Lejos de su madre Durante casi todo el año Por lo que se refiere al money Claro Como Batyal Pues Mozart también proviene de familia Bien Su padre era profesor de música Pero su talento era innegable Así que sí Tiró del money Pero como la Batyal Digo Como la Batyal Pero el talento Lo cultivó en casa Y lo exportó internationally Con su padre Y para acabar No me interesa Si te va bien o mal Estoy ocupada Que me voy a grabar Y en un par de horas Ya tengo lo que se va a pegar Do it really fast Do it really fast ¿Vale? No sé si sabéis Que Mozart Escribió la obertura De John Don Giovanni La supuestamente mejor operada De la historia En la mañana del día del estreno Y no hay más preguntas Su señor Really fast Really fast Una maravilla Dejen de pelear Hay zorras suficientes En la historia del arte Se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Una sinopsis de película Mozart veniendo al presente Y haciéndose El best friend De la Batyal Y haciéndose el reggaetón El reggaetón Haciéndose el reggaetón Quiero decir Él cuando hacía Amadeus Cuando no hacía música sacra Y se dedicaba a hacer Cosas para el pueblo Y teatrillos Para la gente Era como ¿Qué hace este señor Mozart Haciendo esta mierda? Bueno Todos hemos visto Amadeus O sea No Pues eso No Está bastante bien Ah Sí Y el protagonista Se parece a Gavino Diego Yo creo que no me gusta A mí me recuerda A Aníbal De Ojeta Calor Sí Es como si tienen un hijo Aníbal y Gavino Diego De hecho Joder Qué maravilla Ya ha dicho Maritresa Que guapo no era Vale pues Javier Salzado ¿Quieres contarnos qué pasa? Venga voy a contar alguna De mis putas mierdas Vale Venga Estamos en 1790 En el Sacro Imperio Romano Germánico Es que ya empiezo ¿No? En el Sacro Imperio Romano Germánico Y se celebra Importante fiestón navideño En el Arzobispado De Salzburgo No había peluca Lo suficientemente empolvada O corsé fuertemente apretado Que pudiera contener El clasicismo rococo Que esa noche iba a barrer el suelo Hasta dejarlo todo bien neobarroco Y de entre los neobarrocos No había nadie más neobarroco Que Wolfgang Amadeus Mozart El nuevo pimpollito de la corte Al otro lado de la fiesta Solo y profundamente amargado Nos encontramos Antonio Salieri Y es que sí Hoy A falta de otra cosa Y coincidiendo con esta fecha En la que Pase lo que pase No queremos que cambie nada Y celebramos la agridulce sensación De aceptar la felicidad irracional Sin tapujos Que nos produce Que todo sea exactamente igual Inmutable Año tras año Durante al menos dos semanas O como nos gusta llamarlo La Navidad Pues vamos a celebrar Una vuelta a los orígenes Mi sección Vuelve temporalmente A sus raíces Con un cuerpo a cuerpo Mozart vs Salieri ¡Qué original! ¿Por qué te ríes tú De tu propia sección? Porque no me hace gracia Maldito Mozart Míralo ahí Comenta un Salieri Bien civilino ¡Qué rabia me da Que esté siendo el rey de la fiesta! Pero esto se acabó Voy a hacerle una prank Voy a hacer la prank De que mora joven y arruinado Y que la historia lo olvide Para siempre Joder Salieri ¡Qué prank tan barroca Está tramando! Y eso Que hará un exponente Del clasicismo Pero Salieri Tiene mucho que tramar Salieri va de puntilla Hasta una esquina Del gran salón de la corte Y vierte una lanta entera De fabada marca Acme En la ponchera ¡Mmm! El imbécil de Mozart Borrachín y amante De los vicios carnales No podrá evitar Tomarse un lingotazo Y al final Entre tanta alubia Acabará soltando Una flatulencia Y eso hará el humor Entre la gente noble Y así lo señalarán Y morirá joven Arruinado Y olvidado de la historia Para siempre Dice Salieri Mozart se acerca A la ponchera Pero antes de beber Suelta un tufoso pedo Sobre el líquido Desplazando su contenido Sobre el pobre Salieri Escondido Da sexta ¡Mozar! Dice Salieri Agitando el puño Con frustración Mozart a su vez Levita levemente Agitando sus pies Y antes de salir Disparado del lugar Emita su característica Risa Su risa de mierda Todo el mundo señala Y se ríe de Salieri Feudalismo y gonorrea ¿Por qué todos se ríen de mí Y no del pedorro de Mozart? Oh no No recordaba Que el humor escatológico Es muy popular Y recurrente En el siglo XVIII Y no supone Un motivo De gran escarnio Ver a un hombre Flatularse Con intención cómica ¿Qué deslice el mío? Pues sí Que deslice el tuyo Salieri Pero ahí no terminaba La maliciosa barbarie De Salieri Tenía que darle Su merecido Entonces Un extraño Encapuchado Aparece en la fiesta El extraño Tiene un encargo Y por supuesto Busca a Mozart Para ello Mujer Salieri Tengo que quitarle El encargo a Mozart Así me haré yo famoso Y eso provocará De forma temporal Totalmente relacionada Que Mozart muera joven Arruinado y olvidado De la historia para siempre Planea Salieri Hola Soy el hombre misterioso Eres tú Mozart No, el otro Beethoven Oye, una cosa Beethoven y Mozart No son como Al final En los últimos años De Beethoven Ya estaba Mozart No, no, no Pero me refiero Tú puedes decir Beethoven no, el otro Y es Mozart O Mozart no, el otro Y son los dos únicos artistas Que lo dicen Y la significación del otro No es quitarle importancia A uno de ellos No, pero teóricamente Mozart es como más importante Ya, pero Beethoven Tiene una saga En la que protagoniza Un perro muy gordo Ya Y eso no lo tiene Mozart Así que Y se parecía físicamente A Goya Que tampoco tiene Pero Mozart tiene las pizzas Mozart lenta El caso Volvemos Que el hombre misterioso Quiere que hagan un requiem Encarga un requiem Y Salieri Que ha robado el encargo Coge su pluma Marca Acme Y su metrónomo Marca Acme Y se pone a componer Un requiem A continuación El requiem de Mozart Por Salieri Morir 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 Es fatal Morir 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 Está mal La muerte Es como estar En un grupo Conversando En círculo Pero es un círculo Que no termina De abrirse Y te quedas Como fuera Y nadie te hace Mucho caso Y encima Estás muerto Fin del requiem Contra todo pronóstico Nadie le mola La composición Bú Le dicen No nos gusta la muerte Salieri Eres un aguafiestas No queremos hablar De fin y tú Solo queremos festejar Y ser felices Una noche Sin que nadie Nos arruine la navidad Y Mozart Alza su despía Y emite su risa burlona ¡Mozar! Grita Salieri Por tu culpa Moriré joven Arruinado Y olvidado De la historia Para siempre Entonces Salieri Rompe a llorar Mozart Lleno de compasión Coge la carita Empapada de Salieri Y le dice Carita empapada Es una referencia A la oreja A la oreja A la orejita Le dice Salieri No estés triste Es navidad Y estamos en una fiesta Y en una fiesta Hay que estar feliz siempre Te preocupa demasiado Salieri Y los pensamientos Hacen que nos salgan Arrugas en el cerebro Es que Mira Mozart Dice Salieri Sonándose la mocada Nadie quiere salir conmigo Y eso Que me llamo Salieri Yo salgo contigo Salieri Y quien sale con Salieri Ya jamás se quiere ir Qué bonito Y con estas dulces palabras Mozart Compone una de sus obras Más desconocidas Hasta la fecha Una obra Sobre lo importante Divertirse Una obra Sobre la fiesta Una fiesta Que podría ser En 2020 Esta noche se sale Hay mucho que celebrar Los cuerpos animales Se quieren camuflar Esta semana dura No me va a placar Y es que Todo lo que he aprendido Ahora lo quiero olvidar Y es que Todo por la noche Es igual Pero veinte años atrás Pero veinte años atrás Cualquier conquista social A partir de las diez Puede esperar O sí que sí Puede esperar La música que suena Hace años Que no se lleva Las políticas de admisión Tienen un factor racial En este local Valora mucho el pantón No es algo racista Es solo vintage Tu jefe se te acerca No respeta tu espacio personal No se lo tengas en cuenta En 1930 Eso no estaba mal ¿Pides decencia de noche? Vaya puritana liberal La noche es para divertirse Y no pensar Que los que se divierten más Siempre son los que se divierten más No seas aguafiestas Mira a Doña Amargada Es una convención social Sentirse indefensa y drogada Y es que Y es que Todo por la noche Es igual Pero veinte años atrás Pero veinte años atrás Cualquier conquista social A partir de las diez Puede esperar O sí que sí Puede esperar Pero ya está bien Porque solo en la noche Podemos festejar Que el día sea la noche Que las corbatas No nos hagan parar A partir de ahora Ya dormirás Cuando vayas a cagar A las nueve de la mañana No está mal Que te haga twerking No es que te dé muy cerca tuya Esto ahora es co-working Me he perdido Mi empresa es una fiesta No hay sindicatos Baja a su... Otras fiestas Me han dicho que no te gusta Oh pues mira Si faltas Mejor que no vuelvas Y es que Y es que Y es que Y es que No rompe Pues le doy Ya 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 La noche y el día Ya es igual El mañana es 20 años atrás El mañana es 20 años atrás Cualquier conquista social Con solo luna pueden esperar Porque la noche y el día Ya da igual Ya da igual Que acabe esto ya Ya da igual Ya da igual Ya cae esto ya He vuelto ¡Porra! Muchas gracias Javier Salcedo De nada De nada La continuidad me maravilla Bueno Ahora es el momento que hagáis el test de Celia Moreno Que nos ha traído desde Valencia Con mucho cariño Es ¿Qué personaje histórico Pariodea de los Simpsons eres? Míralo Que está en nuestro link Hácelo Y nos lo compartes ¿Vale? Muchas gracias a nuestros oyentes Ahora vamos con la última sección Rubén Lobato Cuéntanos Venga va Traigo A raíz de Mozart He elaborado una teoría Con la que probablemente Estéis no de acuerdo Vale Pero a ver si me acompañáis en esto ¿Vale? Mozart 5 años Componiendo piezas musicales Con 5 años Con 8 años La sinfonía número 1 Niño prodigio Greta Thunberg 15 años Cuando tenía 15 años Líder contra el cambio climático Activista de cojones Niña prodigio Un niño de 14 años Que está con un invento Para limpiar el Pacífico entero De plásticos Puto cabeza Putamente brillante Cabeza Puto cabeza Niño prodigio Kim Ung Jong Que no Kim Jong Kim Ung Jong El orden de los factores El clon Bueno Con 5 años Resolvía ecuaciones diferenciales Con 7 le invitó a la NASA Y a los 12 empezó a colaborar Con la puta NASA ¿Vale? O sea Sacuntala Debbie Siendo niña fue a la universidad Sacuntala 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 universidad Era capaz de extraer La vigesimotercera raíz cuadrada De un número de 201 dígitos En 50 segundos Putamente brillante Bueno y así tenemos Una lista infinita De 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 niños brillantes De niños realmente inteligentes No actores No cantantes Niños realmente inteligentes No músicos Que los músicos tampoco Niños realmente inteligentes O sea Niños y niñas Y de todo ¿Vale? O sea Estos son los ejemplos Mozart Tiene una lista enorme de niños En el móvil Rubén Lobato Yo ahí lo dejo Te van a gustar estas palabras Vale Vale Tenemos en mente Que existen niños Realmente brillantes Muy inteligentes Una capacidad De razonar Acojonante Muy conscientes De todo lo que les rodea Venga Cuántos de esta mesa Se han follado a alguien Muy mayor de edad O sea Más de 18 Que probablemente La ESO se la sacó justito Y que no razona mucho Y que no sabía sumar Y que iba justito por la vida Yo esta semana no Bueno pero en general Es vuestra vida Alguna Probablemente Alguna vez Solo os habéis follado Gente inteligente Eres ¿Cómo se llama? Solo me he follado Gente inteligente No, no, pero no Se ha dado el caso Bueno pero sabemos Que esto pasa Yo que yo sepa de niño Que hay adultos Que bueno Están limitados Que van justitos Que mentalmente van justitos Que son buena gente también Pero que el aporte es otro Vamos a ver Ya pero que Quiero decir que No sé Bueno espera Que he conocido gente más tonta Que no Que era más tonta Y no te has follado Y no Que era más tonta En plan Y que tenía Dos estudios bien Ya ya Pero es que estos niños No tenían estudios Tenían conocimiento Ah Pero tú estás hablando de estudios Yo estoy hablando No Yo estoy hablando de la inteligencia Bueno pero Como la expresión La expresión En plan O sea es una expresión Es lo que Me refiero es que todos conocemos Yo lo estoy interpretando Conocemos follado a alguien Literalmente Bueno que va De capacidades limitadas Igual Pero no Pero sin problemas Sin problemas mentales No en plan Sin desgrabar Tonto Tonto Un tonto Un tonto Un tonto Que no sabe lo que le rodea Vale Vale O sea Aquí ahora viene la parte De No sé De defender O sea quiero decir También tenéis que entender No que esta sección La estoy haciendo yo Soy un hombre cómico Entonces quiero decir Esos niños ¿Qué es? Lo llevaba un rato Como viendo Rubén Rubén Estás subestimando La poca gente Que ve este programa Para soltar algo Que quizás no debería Yo llevaba como un rato Viéndolo venir Y me está pareciendo una maravilla No pero vamos a ver En el plano teórico O sea quiero decir Yo una vez He venido con una chica Se te están abriendo Puerta de trabajo ahora mismo No sé si lo sabes No 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 Es que no va por donde creéis No va por donde creéis A ver a ver O sea Sí pero no por donde creéis O sea Yo me venía con una chica Que de verdad Bueno O sea justita O sea Me sentí incómodo De justita que iba No o sea Quiero decir Igual Digo igual Igual Liarme con Greta Thunberg Cuando ella tenía 15 años Hubiera Quiero decir No por mí No por mí Yo estoy mucho más cómodo Con una persona mayor de edad Que sea un poco tonta Pero quiero decir Desde la perspectiva De Especista De ella Hay mucha menos Diferencia intelectual No Quiero decir De hecho Que no os folléis niños Gracias por cortar Esa perorata Ya Eso Pero sigue Sigue teorizando En plan Vamos a ver Yo sé el punto Que quiere llegar Pero Está 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 que el audio Se corta Como mi canción Está Va a ser un programa Muy larguísimo O sea Tú Estás Como un hombre De 40 años Cuando te follas A una niña de 13 Obviamente Estás ejerciendo Un abuso de poder De posición de poder Y por eso lo haces Y también porque es un poco Pervertido Un poco Pero Claro Es que Si esa niña Con 5 Hacía ecuaciones diferenciales Quiero decir Con 13 Igual se es más lista Que ese señor de 40 Entonces Quiero decir No os folléis niñas Por favor Aunque sean muy inteligentes Mirad Es observar El sonido del derrape Esto A ver El sonido del derrape Esto Vamos a ver Vamos a ser sinceros ¿De dónde viene esto? De que Ha sido Que Bueno Que No me traigo la sección Muy preparada No Don't you say A ver A lo que quiere llegar Rubén Es que si se os ha pasado Por la cabeza Que por muy lista que sea O sea Que una niña Siendo muy lista Puede parecer más mayor No lo es Muy bien traído No lo es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo se llaman Los que sexualmente Les atarda la inteligencia? Dicen ellos Los sapiosexuales Los sapiosexuales ¿Ves? Un sapiosexual La sapiosexualidad Es un argumento de mierda Para justificar la pedofilia Como casi Todos los argumentos de mierda Como casi Toda la sexualidad Como casi No, no Porque realmente O sea En los juicios de pederastia Se utiliza mucho el Pero era muy madura Esto es real Claro Es como su No nos vale Pues a eso voy A eso voy Que mirad A Kim A Kim Un yon Decidme si no es un caramelito Decidme si no es un caramelito Kim un yon Pero es que te hacía ecuaciones diferenciales Te las resolvía con 5 años Quiero decir Y aún así Estaría mal follarse Tiene una raya Que como la ve Albert Rivera Se nos viene al programa Solo Nos faltaba Nos faltaba un chiste De Albert Rivera Porque no estaba Suficientemente muerto Y enterrado Bueno yo creo que Creo O sea es un tema Conexiones mentales En plan si acabas juntando Pereastia y Albert Rivera Algo puede pasar Y yo creo que hasta aquí Mi sección Vale pues muchas gracias Oye pues no se me ocurre Una forma mejor De terminar con el programa No a mi se me ocurren muchas Pero de acabar el programa Acabar de acabar Este es el momento de Porque la gente dirá Ay pobres claro Les cerraron el programa Después de ese tal Tendría sentido Este es el programa O sea lo teníamos todos planeado De vamos a hacer un programa Para que a Krola nos eche Para demostrar que alguien Nos escucha y nos pueden echar Vamos a ver que pasa Mozart eh A ver si el Youtube Nos censura Mozart Bueno y hasta aquí El programa de hoy Muchas gracias por escucharnos Esto es Arte por el subidero En Radio Krola Si lo has visto hasta aquí Es que te ha gustado O no Así que comparte Dale like Y síguenos en redes sociales O no Yo prefiero que no hayan visto Hasta aquí la verdad Hasta muerto No hay sentimiento Esto es arte Esto es entretenimiento No 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 No